El sistema visual. Tus ojos te permiten ver el mundo que te rodea. ¿Pero sabes cómo funcionan? Primero, es importante saber que la visión depende tanto de tu cerebro como de tus ojos. La función principal de tus ojos es detectar patrones de luz. Y luego, ellos trabajan junto con tu cerebro para convertir estos patrones en imágenes. Veamos cómo lo hacen. Los rayos de luz rebotan del objeto que estás mirando. Digamos que es un perro. Entonces, la luz se refleja del perro a tu ojo. Después, la luz entra por la córnea, que es la parte exterior del ojo. La córnea es transparente, como una ventana, y ayuda a tu ojo a enfocar la luz para hacer que las cosas se vean nítidas y claras. Después, los rayos de luz pasan a través de una apertura llamada pupila. La pupila es el agujero redondo negro dentro de la parte de color de tu ojo que se llama iris. El iris controla cuánto se agranda la pupila y cuánta luz puede pasar a tu ojo. Cuando hay mucha luz, el iris comprime la pupila y reduce la cantidad de luz que entra al ojo. Cuando hay poca luz, el iris expande la pupila para permitir que entre más luz. Todo esto sucede automáticamente. Detrás del iris está el lente del ojo que ayuda a enfocar la luz que entra para que puedas ver las cosas claramente. El lente se aplana para ver las cosas que están lejos y se curva para ver las cosas que están cerca. Cuando el lente, la córnea y la pupila trabajan bien juntos, enfocan la luz en la parte de atrás del ojo. Esto es importante porque el tejido que cubre la parte posterior del ojo es la retina. En la retina, hay más o menos 130 millones de pequeñas células sensibles a la luz. Cuando las células detectan la luz, la convierten en señales eléctricas. Finalmente, las señales avanzan a través del nervio óptico, que es como un cable que conecta la retina con el cerebro. La retina ayuda a crear una imagen borrosa, pero se ve al revés, y es el cerebro el que voltea la imagen para verla al derecho. Además, cuando ves un objeto, cada ojo recibe una imagen un poco diferente. El cerebro combina las dos imágenes en una sola, y también agrega muchos detalles a tu visión de manera que puedes ver figuras complejas, movimiento, profundidad y un arcoiris de colores. Y claro, el cerebro conecta tu sentido de la vista con las cosas que ya conoces. De manera que cuando ves un perro, reconoces que es un perro, y no un gato o un mono. Y así es como puedes ver. Para aprender más sobre cómo funcionan tus ojos, visita nei.nih.gov.kids.